Venga, va ¡Chiquilla! Con la mañana me levantó Me voy cogiendo desde mi cama Para poder gastar chiquilla por mi ventana Porque yo quiero por el desnudo Aunque la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que viene dentro Que no me deja pensar en nada Y que no sea esa chiquilla me sufrirá Y yo la miro 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 Pero si me graban con un borrifado Pero si me graban con un borrifado Que no es así chiquilla De este silencio que me describe Me dicen cosas que son tan claras Y yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo me entero que de ti conto Que soy lo que yo llamo por ella Y que sus ojos llaman el fuego de alguna estrella Y las palabras de la actitud van a decir Todo lo que siento Y me siguen a jamás por mi luz El firmamento Y yo la miro Y ella lo que me dice Pero si los ojos negros se me clavan como espada Pero yo los ojos negros se me clavan como espada Y yo la miro Como estoy al lado de hoy Dono los vuelos a mi vengana Yo la quiero Y hubo ganancias de no perdí ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Ay, chiquilla!